Bueno, hola, buenos días y muchas gracias por estar aquí. Mi proyecto es el Festival de Circo Contemporáneo de Madrid. Yo soy Elena Ordóñez, estudié Historia del Arte y el primer acercamiento que tuve a la cultura fue a través de las artes visuales. Pero bueno, muy rápido. A ver si el mando a mí me funciona. El circo y el teatro pasaron por mi pueblo y yo descubrí que quería ser de mayor. Y la verdad es que nunca quise ser actriz. Lo que siempre me gustó fue la producción. Es más, tengo bastante pánico escénico. Y bueno, entiendo la producción como una actividad creativa también. Como una actividad que está implicada en todo el proceso de creación desde el principio hasta el final, a nivel comunicación, distribución, exhibición. Y bueno, lo primero que quiero explicaros es por qué un festival y para eso me tengo que remontar a algo en el tiempo y explicaros por qué me he puesto esta camiseta. Y es porque, no sé si os pasa, pero yo tengo cierta ropa que me recuerda a los momentos que viví. Y esta camiseta me recuerda al primer festival de teatro de calle en el que estuve. El FestiClown de Santiago de Compostela. Un festival en el que descubrí la magia y la imaginación y la creatividad que impregna un lugar cuando hay un festival de teatro de calle. Bueno, desde entonces he participado en todos los festivales que he podido y he ido a ver todos los que he tenido tiempo. Y bueno, entiendo los festivales como un lugar de encuentro, tanto a nivel profesional como personal. Un lugar en el que ver muchos espectáculos en poco tiempo y en el que conocer y encontrarse con mucha gente. Y bueno, lo siguiente que quería explicaros es por qué Circo, y esto es un poquito más cercano en el tiempo, surge principalmente de la investigación que hice sobre este espacio y por extensión sobre el circo, con el TFM del Máster de Gestión Cultural. Y bueno, ahí me acerqué con mucho cariño y mucha curiosidad a esta disciplina con la idea de estudiar sus públicos, sus procesos de creación. Y bueno, desde entonces he querido participar con mis herramientas de gestora en todo lo que he podido para analizar y mejorar la situación de esta disciplina. Y bueno, aquí es donde Circo y Festival se unen en un proyecto que presenta Emprenda Scena y que durante estos meses he tratado de aterrizar y sacar una serie de ideas para seguir trabajando sobre ellas. Lo primero es el qué. Para mí el qué es el circo, no un festival. El festival es una herramienta para conseguir los objetivos que yo quiero conseguir con el circo. Entiendo el circo contemporáneo como una rama del circo en la que se une con la danza, con la performance, con el teatro, con una dramaturgia propia en la que hay mucha historia y mucho concepto. Lo segundo es el cuándo, bueno, con que haga calorcito, pero no lo que está haciendo estos días. Con que no llueva y no haga mucho viento, que para los cirqueros suele ser un problema, me vale. El siguiente sería el dónde. Bueno, Festival de Circo Contemporáneo de Madrid. Es mi ciudad, he crecido aquí y la verdad es que me gustaría que así fuese. Hay ciertas voces profesionales del sector a las que respeto, que me han planteado las dificultades de hacerlo aquí, pero bueno, por una serie de objetivos que os iré contando me parece también interesante por lo menos intentarlo. Y luego hay otro dónde, que es en calle o en sala. Creo que el circo tiene que salir a la calle para llegar a un público generalista, pero creo también que el circo tiene que entrar en salas en las que normalmente no entra, pero que tienen las posibilidades técnicas para hacerlo, para llegar a un público más especializado. Quiero que los teatreros vengan al circo. Lo siguiente sería el porqué. Bueno, para mí el circo transmite unos valores muy importantes. Transmite trabajo en equipo, solidaridad, escucha... Y luego es un lenguaje sin palabras. Es un lenguaje universal a través de la emoción y del movimiento. Y esto me parece muy importante. Y luego hay otro porqué, que se basa más en lo personal y en mi experiencia, y es porque cualquiera que vaya a ver un espectáculo de circo contemporáneo de calidad sale entusiasmado. Y eso me parece muy importante. Y luego hay un paraqué. Y bueno, aquí hay una rama de la gestión cultural que me interesa muchísimo, me apasiona, y es la gestión de públicos. Creo que el circo contemporáneo tiene algunos problemas a la hora de transmitir o comunicar su esencia. Hay muchas ideas preconcebidas sobre el circo. El circo ha evolucionado mucho a lo largo de los últimos años. Y esas nuevas ideas o esa idea esencia del circo tiene que llegar al público. Y luego hay otro paraqué a nivel sectorial. Hoy estamos en este maravilloso reducto de felicidad para el circo. Pero el circo no está presente en las subvenciones a nivel estatal, comunidad, ayuntamiento. No estuvo presente en los premios Max, como bien decía un post de Circo Red el otro día. No hay mucho apoyo a su formación y la mayoría de sus artistas sobreviven, emigran y se exilian. Por eso también me parece importante a nivel visibilidad que este festival se haga en Madrid. Y bueno, hay un como que es a través de las experiencias que he ido teniendo en los festivales y bueno, en las experiencias como productora que he ido teniendo. Quiero recuperar del temporada alta el hecho de rodearte de un equipo todopoderoso que hace maravillas con su profesión. El hecho de tener un departamento de comunicación totalmente implicado en el proceso. La regla de los tres tercios. Un tercio subvención, un tercio patrocinio, un tercio taquilla. Con un patrocinio siempre vinculado con el micropatrocinio. La unión con el espacio que te albergas, sea una ciudad, sea una sala. Habitar el espacio, no invadirlo. Tejer redes, no solo ser público, sino ser participar. Y bueno, estas son mis ideas. Estoy empezando a trabajarlas. Y me gustaría que cualquiera que tenga algo que decirme, apoyarme, discrepar, cualquier cosa. Soy Elena y soy la de la camiseta de Payasos en Rebeldía. Muchas gracias. Aplausos